Sí, es una problemática que se hace una persecución, podríamos decir, diaria con algunos comerciantes, algunos son previamente notificados, justamente yo te pasé, Marley, algunos que me gustaría si puedes compartir también de estos días los carteles que ya fueron retirados, muchísimos carteles ya fueron retirados, otros fueron notificados y normalmente se les emplaza y hoy en el transcurso de la mañana nuevamente estarán haciendo un recorrido y aquellos que no estén acatando ya directamente serán recogidos estos carteles. Es un trabajo que se hace día a día, lastimosamente hay comerciantes, no quiero generalizar, pero siempre hay un porcentaje que no acata estas indicaciones. Entonces es una lucha día a día porque genera un inconveniente, conste que en Villarrica, por lo saturado que está la zona comercial, de por sí hay poco espacio para estacionar, de por sí uno difícilmente encuentra un lugar y lógicamente al haber comerciantes que pretenden privatizar uno o dos lugares, esto se dificulta. De hecho, muchos de ellos cuyos carteles habían sido retirados, se habían acercado aquí ya al Departamento de Tránsito, inclusive manifestando intención de pagar el impuesto que sea necesario con tal de que se les reserve el espacio, argumentando de que ellos necesitan ese uno o dos espacios y yo les he manifestado que ahora mismo en Villarrica no hay ningún comercio que tenga esta autorización y debe de hacerse vía junta municipal, es decir, si a un comercio se les va a dar un espacio, debe hacerse vía ordenanza. Entonces yo les indiqué ya a ellos cuál es la vía correspondiente y muchos de ellos manifestaron que lo estarían haciendo, pero de momento persona o comercio que intente privatizar una calzada está en falta. Director, en varios lugares, en varios locales comerciales están poniendo estos carteles. Ustedes no hicieron su recorrido como corresponde por la vista, director, porque en el mismo lugar donde el otro día estuvimos recorriendo, siguen poniendo sus carteles, director. Marley, vos viste la foto y videos que yo te envié, ¿podrías enviar eso? Ya está, ya está. Ok, te quiero que mires la foto y los videos. ¿Y qué ves en la foto y en los videos? Se están retirando los carteles supuestamente, pero recién pasamos y siguen esos carteles ahí, director. Ellos pagaron para retirar. Si escuchaste lo que te dije, Marley, en una parte te dije que se les notifica a algunos, se les emplaza. Posteriormente, al no acatar, se hace un proceso y eso es una cuestión jurídica. Uno primero debe de notificar a la persona, es también para que el municipio se cuide y se respalde, para que después no le denuncie, no sé, por robo. Entonces, se hace ese proceso. Por eso yo te envié y ahora le pedí al señor de Pogito para que me abra para mostrarte los carteles que sí ya fueron retirados.